Muy buenas noches. Hoy he decidido dirigirme a todos los mexicanos porque ustedes tienen el derecho de conocer la verdad. Yo no tengo nada que esconder. Como ciudadana, aún sin ser servidora pública, me siento con la responsabilidad de explicarles paso a paso todo lo relacionado con la casa que ha sido cuestionada por algunos medios de comunicación. Quiero empezar agradeciendo al licenciado Eduardo Sánchez, vocero del gobierno de la república, que en mi ausencia, mientras viajaba a China para acompañar a mi esposo a una gira de trabajo, haya adelantado algunas explicaciones sobre la casa ubicada en Sierra Gorda, número 150. Al tratarse de un tema estrictamente personal, no contó con toda la información necesaria para explicar en su totalidad este asunto. Por ello, el día de hoy quiero ampliarles esta información y hacer algunas precisiones. Inicié mi carrera artística desde los 15 años. Trabajé 25 años con la empresa Televisa. Entre otras cosas, realicé telenovelas que no solamente fueron vistas en México, sino en muchos otros países del mundo con una alta audiencia. Con esta empresa he celebrado distintos contratos a lo largo de mi carrera. La última renovación de estos contratos fue en el año 2004. En mi caso, en cada renovación, los montos y las prestaciones de los mismos tenían un incremento derivado de los resultados de mi trabajo. En el marco de dicho contrato con Televisa, en el año 2008 se me otorgó el uso y goce de la casa ubicada en Paseo de las Palmas, número 1325, y comencé a vivir en ella en ese mismo año. El contrato que firmé en el 2004 lo dimos por terminado de mutuo acuerdo Televisa y yo el 25 de junio del 2010, y en el mismo se impusieron obligaciones a ambas partes que describo a continuación. El 25 de junio del 2010 se me pagó con la propiedad de la casa que ya habitaba, es decir, la Casa de Paseo de las Palmas. La escritura de esta casa se expidió a mi favor el 14 de diciembre del 2010. Además de la casa se me pagó un monto total de 88 millones 631 mil pesos masiva. Para dar por terminado el contrato, me comprometí con la empresa Televisa a no trabajar con ninguna otra televisora por el plazo de 5 años. Esto se tomó en cuenta para determinar el monto del contrato. Así, les demuestro que tengo la capacidad económica y recursos propios que me ha permitido construir un patrimonio para mí y para mis hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!